Primera Carta del Apóstol Pablo Vamos a leer los versículos 1 al 7 Palabra fiel Si alguno anhela obispado, buena obra desea Pero es necesario que el obispo sea irreprensible Marido de una sola mujer Sobrio, prudente, decoroso, hospedador Apto para enseñar No dado al vino, no pendenciero No codicioso de ganancias deshonestas Sino amable, apacible, no avaro Que gobierne bien su casa Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad Pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito No sea que envaneciéndose Caiga en la condenación del diablo También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo A medida que nosotros leemos y releemos este pasaje Podemos ver más claramente la diferencia que existe Entre las cualidades que Dios busca en un hombre para el liderato Y las que buscamos nosotros En este pasaje no se nos dice nada acerca de la inteligencia Que debe tener este hombre Tampoco se nos dice nada acerca de su preparación académico O de su nivel social O de su nivel cultural Y mucho menos aparece ninguna alusión En este pasaje a la apariencia física Que debe tener un hombre para ser llamado al ministerio Dios está buscando a un hombre que tenga celo por su gloria Está buscando a un hombre que esté sinceramente interesado En el bienestar espiritual de la congregación Un hombre que pueda ser imitado Que pueda presentarse a la iglesia como un modelo De lo que Dios espera de un creyente En lo que respecta a su carácter En lo que respecta a su vida familiar En lo que respecta a su madurez espiritual En lo que respecta a su testimonio en el mundo ¿Significa esto acaso que un pastor No tiene que poseer una buena preparación teológica O cierto nivel de inteligencia O la capacidad de expresarse en una forma adecuada? Por supuesto que no El pastor necesita todo eso Hay una de las cualificaciones que aparecen en la carta Que Pablo le envía a Tito Donde dice que el pastor Debe ser retenedor de la palabra fiel Tal como ha sido enseñada Para que también pueda exhortar con sana enseñanza Y convencer a los que contradicen Y si un hombre va a ser retenedor de la palabra fiel Indudablemente debe poseer una buena preparación teológica y bíblica Si él va a poder convencer con sana enseñanza A los que contradicen Él debe tener la facultad de expresarse adecuadamente Pero vemos hermanos que ese no es el énfasis Del pasaje que tenemos aquí delante Ese no es el énfasis Dios no mira como el hombre mira Sus normas de elección Son muy distintas a las normas nuestras Y hermanos debemos recordar A la hora de elegir nuevos líderes en la iglesia Que el papel de la iglesia Simplemente es llamar Al ministerio A un hombre que ya ha dado pruebas De que Dios lo ha llamado Nuestra meta simplemente Es reconocer A los hombres que ya Dios Ha cualificado Y llamado Para el ministerio La pregunta es ¿Cómo podemos nosotros estar seguros De que estamos poniendo los ojos Sobre la misma persona que Dios ha puesto los de él? Bueno, buscando los hombres Que Dios señala aquí en este pasaje Este texto nos dice ¿Cuál es el tipo de hombre Al cual Dios llama Al ministerio? Y si nosotros queremos estar seguros De que estamos mirando Al hombre que Dios está mirando Debemos hacer la selección A la luz de este texto Y no a la luz de los patrones mundanos Es penoso reconocerlo Pero la iglesia contemporánea Ha sido influenciada Por las normas del mundo A la hora de elegir un líder Para la iglesia del Señor Nosotros también estamos metidos Dentro de esta carrera loca Y agonizante Que tiene el mundo Por lograr el éxito Nosotros queremos Y buscamos ansiosamente Para el ministerio Hombres de impacto Y en ese sentido A la luz de esos conceptos erróneos La iglesia prefiere poner Sus ojos sobre Eliab O cualquier otro De los hijos de Isaí Antes que buscar a ese rubito Llamado David Que está pastoreando las ovejas Para que llegue a ser El rey de Israel Hemos comprado Los criterios equivocados Del mundo Con respecto al liderato Cualquier hombre Que vaya a ser pastor O diácono En una iglesia O cualquier otro tipo De función Debe poseer Las cualificaciones Que aparecen en 1 Timoteo Capítulo 3 El hombre llamado Dice Pablo A ejercer O a ocupar Esta posición Siente un profundo Profundo Anhelo En su corazón Por la obra Del ministerio Él no anhela La posición Pastoral Él anhela La obra Pastoral El que anhela El obispado Con todas las dificultades Que esa obra encierra Que veíamos La semana pasada El que anhela El obispado Buena obra desea Ese hombre Tiene un anhelo Que es noble Un deseo Que es excelente Pero ese anhelo No es suficiente Ese anhelo Es encomiable Pero no basta Ese hombre Debe ser Irreprensible Eso no significa Que él va a ser Perfecto Eso no significa Que él va a ser Sin pecado Pero si significa Que él se mueve Dentro del marco De estas cualidades Eso significa Que él no posee Nada Que lo haga Indigno De ser señalado Como embajador De nuestro Señor Jesucristo En su iglesia Y él es irreprensible Básicamente En cuatro áreas Que son las que Estamos estudiando Ahora Él es irreprensible En su carácter Moral Él es irreprensible En su vida Familiar Su administración Doméstica Él es irreprensible En su madurez Y es irreprensible En su testimonio Externo La semana pasada Nosotros comenzamos A ver Las cualidades Que se encuentran Dentro del carácter Moral Y vimos en primer lugar Que el pastor Debe ser marido De una sola mujer Debe ser un hombre Reconocido Por su fidelidad Por su fidelidad Un hombre Dedicado A servir A amar Cuidar Proteger A su mujer Es un hombre Fiel Es un hombre Íntegro En lo que respecta A la fidelidad Conyugal Es un hombre Dedicado A una sola mujer A una sola esposa En segundo lugar Vimos que el pastor Debe ser sobrio Y prudente Y eso significa Que este hombre No es dado A los excesos Es un individuo Moderado Templado Un hombre Que posee Un sentido común Santificado Es un hombre Que tiene su mente En orden Y eso nos va a llevar A la otra cualificación Que es la que entraremos Ya a estudiar En el día de hoy Dice el apóstol Pablo Hablando del carácter Que el obispo No solamente debe ser Marido de una sola mujer Sobro y prudente Sino que debe ser también Decoroso Decoroso Y una vez más hermanos Nos topamos en este texto Con el adjetivo Cosmio Que vimos anteriormente Cuando estudiamos El adorno de la mujer De la palabra Cosmio Se deriva Nuestra palabra En español Cosmético Y esta palabra Básicamente Significa Orden Sistema Algo que está Puesto en el lugar Donde debe estar Se trata de una persona Que tiene su mente En orden Y consecuentemente Su vida se mueve En el marco Del orden ¿Cuál es La palabra Antagónico A Cosmio La palabra Caos Este hombre No es un caos Su vida No es una confusión Dice el comentarista Kent El ministerio No es lugar Para el hombre Cuya vida Es una continua Confusión De planes Inconclusos Y de actividades No organizadas Ustedes ven Ese tipo de personas Que hoy dice una cosa Mañana dice otra Que hoy comienza Un plan Y mañana lo deja Y se mete en otro Ese individuo No está cualificado Para el ministerio Dice el apóstol Pablo Que debe ser Una persona Ordenada Su mente Está en orden Y por eso Su vida Se mueve En el marco Del orden Este hombre Se mueve Por principios No por instintos O por las circunstancias Él no permite Que las circunstancias Lo manejen Él maneja Más bien Sus circunstancias En ese sentido Se ha dicho Muchas veces Que el hombre De Dios No puede ser Un termómetro Debe ser Un termostato Que hace el termómetro Bueno que si la temperatura Afuera está caliente Él se calienta Que hace el termostato Que si la temperatura Está subida Él las regula El hombre de Dios No puede ser Un termómetro Porque a la hora En que sus circunstancias Se aprieten Él se va a ver perdido No, él debe ser Un termostato Él debe tener Un regulador interno Que ponga sus emociones En su justo lugar Y ayude a los demás A que ponga sus emociones En el lugar Que le corresponde Es un hombre ordenado Y hermanos Esta característica Es imprescindible En la vida De un pastor Si de veras Él desea Hacer la obra De Dios En una forma eficaz Y yo añadiría Algo más Por experiencia personal Y de otros pastores Que conozco Es una de las características Más difíciles De lograr Una vida ordenada ¿Por qué? Porque el pastor Tiene la obligación De dividir su tiempo En una forma sabia Tomando en consideración El orden correcto De las prioridades Y como esas prioridades Son muchas Y hay muchas cosas Que llaman la atención Del pastor Es sumamente difícil Poner estas cosas En su justo lugar Y lo más terrible De todo es Que si un pastor Se guía Y se mueve A la luz De las prioridades Correctas Ese hombre Va a ser criticado Porque lo van A pildar De indolente Hay cosas A las que Ese hombre No va a poder Dedicarse Porque él Tiene sus prioridades Él se mueve No por las circunstancias No de acuerdo A los problemas Él se mueve Por sus principios En otras palabras Este hombre Lleva su vida A él la vida No se lo lleva Y por esa razón Va a ser criticado En ocasiones Hay personas Que van a decir Que ese hombre Es un indolente Porque el pastor Se mueve diariamente Entre una gran cantidad De asuntos Que requieren Su atención Por lo tanto ¿Qué debe hacer él? Muy fácil Él debe hacer primero Lo primero Después debe hacer Lo que sigue Y así sucesivamente Hermanos Nuestro Señor Jesucristo Era un hombre Que tenía prioridades Cuando el Señor Envió a los doce apóstoles A predicar Les dijo Id primero A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Por camino De gentiles No vayáis Y yo me imagino Algún gentil Pensando Pero ven acá ¿Y qué es lo que Se cree este judío? Bueno Que él tenía Un programa Definido De cómo Él iba a desarrollar El programa De su reino Cuando la mujer Sirofenicia Le dijo Señor Sana a mi hija Que estar tormentada Por un demonio Él dijo No Yo no puedo Hacer eso Porque no es correcto Quitarle el pan De los hijos Para dáselo A los perrillos Era un hombre Que tenía Sus prioridades Puestas en el lugar Correcto El apóstol Pablo No salió Al Asia Menor Evangelizar Sin ningún plan No El apóstol Pablo Iba a ciudades Muy definidas Él iba a ciudades Grandes ¿Por qué? Porque era un individuo Orgulloso No Porque él entendía Que si él podía levantar Una iglesia sólida En una ciudad grande Esas iglesias Podían alcanzar Las ciudades pequeñas Él tenía un plan De acción Era un hombre Que se movía Por prioridades Y el pastor Debe ser un hombre Así ¿Y cuáles son Estas prioridades Del pastor? Bueno En primer lugar Por encima de cualquier otra cosa Su vida espiritual Dice Mateo Capítulo 6 Versículo 33 Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y eso va para los pastores También Y todas las demás cosas Serán dadas Por añadidura Yo recuerdo Una hermana Que una vez Entró a mi oficina Y me vio estudiando Y me dijo Que bien viven ustedes Los pastores El día entero Estudiando Leyendo la Biblia Orando ¿Saben una cosa Hermanas Y hermanos Esa es una visión Muy Ideal Y errónea De lo que es El ministerio El pastor No tiene Siempre El tiempo Para cultivar Su relación Con el Señor El tiene Que crear Ese tiempo En otras palabras Muchas veces Las ocupaciones De la grey Del señor Llevan al pastor A olvidarse Del señor De la grey Y eso es sumamente Peligroso Porque un hombre No puede dar Lo que no tiene El pastor Tiene que sacar Tiempo Para tener Una vida Sólida Y estable De oración Delante De la presencia De Dios Porque si un hombre No lleva A los hombres Delante de Dios Después no tendrá El poder necesario Para presentar A Dios Delante de los hombres El tiene que tener Una vida Estable Sólida Consistente De oración Delante del trono De Dios Y por supuesto De estudio De la palabra Porque como dice John Owen El pastor Que no se predica El mensaje A su propio corazón No va a poder ser eficaz Presentando ese mensaje Al corazón De los demás El tiene que sentarse Él Delante de la presencia De Dios A recibir De la palabra Del señor Su voluntad Para su propia vida Pero por otro lado Ese pastor Posiblemente Tiene familia Una familia Que él tiene que cuidar Que él tiene que gobernar Sabiamente Una familia Que requiere de su tiempo Porque si el día de mañana Sus hijos Como veremos esta noche Se apartan del evangelio Y viven vidas desordenadas Podría llevar A ese pastor A renunciar De su labor ministerial El pastor Tiene que dedicarle Tiempo a su familia También Pero no solamente Tiene que dedicarle Tiempo a su familia Él también Tiene que continuar Creciendo En el conocimiento De todo aquello Que pueda contribuir A una mejor Realización De su trabajo Pastoral Él no solamente Puede dedicarse A estudiar la Biblia Simplemente Él no solamente Puede dedicar tiempo A estudiar los mensajes Que él predica A la congregación No, de ninguna manera El pastor Tiene la obligación De estudiar Cosas Que atañen A su ministerio Que son Aparte De sus obligaciones Pastorales En cuanto a la predicación Él tiene que sacar Tiempo para leer Él tiene que sacar Tiempo para seguir Creciendo en esas cosas Pero por si todo esto Fuera poco El pastor Tiene que sacar Tiempo también Para dedicar A la labor Netamente pastoral Es decir La predicación De la palabra de Dios Los domingos Preparación De uno que otro Curso que se da Durante la semana Visitación De los enfermos Visitación De los hermanos Que no están Andando bien En el Señor Dar tiempo Para aconsejar A los hermanos Débiles A amonestar A los ociosos A sostener A los caídos Él tiene que sacar Tiempo para todo eso Hermanos Créanme una cosa Pararse en un púlpito Responsablemente Requiere por lo menos De unas 15 horas De estudio Pararse en un púlpito Responsablemente Requiere por lo menos De 10 a 15 horas De estudio Cuando menos Yo sé de pastores Que predican Mañana y tarde En su iglesia Y le dedican 20 horas Al mensaje de la mañana Y 20 horas Al mensaje de la tarde Todo eso Requiere de tiempo Y además De todo eso El pastor Debe recordar Que su cuerpo Físico Y su estabilidad Emocional Son importantes Para la realización De la obra Y por lo tanto Él debe darle A su cuerpo Y a su vida El cuidado Que su vida Merita Él debe darle Descanso a su cuerpo Él debe tomarse De vez en cuando Una vacaciones El Señor Jesucristo Se la tomó En el Evangelio De Marcos Dice la escritura Que él le dijo A los discípulos Vengan aparte Porque dice Que era tanto La gente que iba Y venía Que ni aún Tenían tiempo Para comer Y yo creo Lo que dice Charles Bridges Que en muchas ocasiones La ineficacia De un pastor Se debe A que ese individuo Agrede Su propio cuerpo No dándole A su cuerpo El tiempo De descanso Que su cuerpo Necesita Ahora Fíjense bien Hermanos Pongan todas Estas prioridades En su orden Y se van a dar cuenta Que si una persona Un creyente Un hombre No es ordenado Mentalmente A la hora De manejar Su tiempo Y de poner En orden Su vida Ese hombre Va a tener Un colapso Total Todo se le va A ir de las manos Y es por esa razón Que hay una palabra Mágica Que todo pastor Debe aprender A decir En su momento Oportuno Esa palabra Es casi El abracadabra De los pastores ¿Saben cuál es? No El pastor Tiene que aprender Y orarle Al señor Que le dé sabiduría Para aprender A decir No Porque hay mucha gente Que le dice Mira que yo tengo Un primo mío Que se va de viaje Y yo quisiera Que tú vayas A predicarle Pero hay 600 hermanos En la iglesia Que pueden hacerlo ¿Por qué tiene que hacerlo Necesariamente el pastor? ¿Por qué tiene que hacerlo Necesariamente el pastor? Yo conozco a un pastor Que la iglesia En su iglesia Cada vez que un hermano Se quejaba por algún ministerio Que la iglesia no tenía Ese pastor lo resolvía Muy fácil Él estaba sumamente ocupado Cada vez que el pastor decía Hermano yo tengo una queja Esta iglesia No está visitando a los presos Él le decía Bien hermano Usted queda Inmediatamente puesto En el oficio De crear un ministerio Para la visitación de los presos Yo no puedo ocuparme De eso Mi tiempo está ocupado Yo soy un hombre Que me muevo por prioridades Y yo no puedo Si me llaman por aquí Me llaman por aquí Me llaman por allí Querer atender a todo el mundo Porque mi vida Va a ser un completo caos Dice la escritura Que el pastor Debe ser ordenado De corozo Su mente Su corazón Su alma Sus prioridades Están en orden Y consecuentemente Él se va a mover En el marco del orden Por eso les decía Al principio Que un pastor Que viva de esta manera Va a ser fuertemente criticado No tiene amor Por los presos No tiene amor Por las viejitas Si Tenemos amor Por todo el mundo El problema es Que yo tengo Que moverme En el marco De las prioridades A veces vienen hermanos De la iglesia Y dicen Hermano no hay iglesia En Cutupú Yo sé que no hay iglesia En Cutupú Y en muchísimos sitios De nuestro país Pero en este momento Nosotros no podemos Levantar una iglesia Ni en Cutupú Ni en Quijaquieta Ni en ninguno de esos sitios No tenemos el tiempo Para hacer eso ahora Eso tendrá su momento Llegará el tiempo Cuando nuestra iglesia Pueda enviar hombres Que se dediquen A levantar iglesias En todos esos lugares Pero nosotros creemos Que este no es el momento Tenemos una obra en La Vega Tenemos una obra en Caballona Tenemos una obra en Agua Ya eso es demasiado Y una obra aquí Nosotros necesitamos pastores Que se ocupen de esta iglesia En este momento Estamos necesitando urgentemente Lidres El pastor debe ser Decoroso En cuarto lugar Dice la escritura Que el pastor debe ser Hospedador Hospedador Esta palabra significa literalmente Amigo del extranjero Es la palabra griega Filoxenon Quizá ustedes han oído La palabra antagónica Xenofobia Que es una xenofobia Un temor Un rechazo A las personas desconocidas En este caso Debe ser un filoxenon Es decir Debe amar al extranjero Debe ser amigo Del desconocido La idea detrás De este término Es la de tener La casa abierta A claro Para el necesitado Porque no es que La casa del pastor Debe ser invadida Lo que me refiero Es que la casa del pastor Debe ser una casa abierta Para el necesitado Para el solitario Para el rechazado La casa del pastor Es un refugio Para ese tipo de personas No se es hospitalario Porque cuando mis amigos Vienen a mi casa Se sienten como en su casa No Aquí no está hablando De abrir la puerta al amigo Aquí está hablando De abrir la puerta Al extranjero Al extraño Al individuo Que realmente Necesita de mi ayuda Y una vez más Tenemos que recordar Aquí hermanos Que estos requisitos Que aparecen en Primera Timoteo 3 No solamente Dios Se lo pide a los pastores Se lo pide a todos Los hombres fieles De la iglesia Se lo pide a todos Los hermanos De la iglesia Este es el cuadro De un hombre fiel Y la Biblia dice Que todos los creyentes De la iglesia Deben ser hospedadores En Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Versículo 13 El apóstol Pablo Nos habla allí De los deberes De los creyentes En conjunción Con los dones Que posean Dice Romanos capítulo 12 Versículo 13 Que los creyentes Deben compartir Para las necesidades De los santos Y practicar La hospitalidad Y repito Esto no fue Escrito a pastores Esto fue escrito Para todos los miembros De la iglesia Debemos compartir Con los necesitados Debemos practicar La hospitalidad Hebreos capítulo 13 Versículo 2 Hebreos capítulo 13 Versículo 2 No os olvidéis De la hospitalidad ¿Por qué? Porque por ella Algunos Sin saberlo Hospedaron ángeles Eso no quiere decir Hermano Que alguna vez Dios te va a enviar Un ángel A ver si tú Lo hospedas O no Él está haciendo Alusión Del privilegio Que tuvieron Algunos hombres Del antiguo testamento Por ser hospedadores Como fue el caso De Lot Como fue el caso De Abraham Fueron hospedadores Y sin saberlo Hospedaron ángeles Quizás a ninguno Digo seguramente No quizás Seguro que nadie Aquí va a hospedar Un ángel Nunca Pero cuando una persona Va a tu casa Y tú le abres La puerta Dios te está dando El privilegio De servir a uno De sus pequeñitos Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 9 Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 9 Hospedaos los unos A los otros Sin murmuraciones Sin murmuraciones Hospedaos Unos a otros Y en la época En que estos textos Fueron escritos La hospitalidad Era una necesidad Enorme Hoy día Cualquier persona Tiene un techo Aunque no sea propio Aunque sea debajo Del puente Pero hoy día Muchas personas Tienen un techo Yo estoy seguro Que todos ustedes Durmieron en alguna casa Anoche Antes de venir al culto Seguro de eso Pero en ese tiempo No era así Era un tiempo De mucha carestía Económica Era un tiempo De una pobreza Tremenda Y sobre todo Un tiempo De muchas persecuciones A veces Perseguían Los cristianos En una ciudad Y esos cristianos Tenían que huir A otra ciudad Sin nada En el bolsillo Y ellos iban A la casa De los hermanos Y esos hermanos En una forma Amante Y tierna Abrían las puertas De estos creyentes Y dice la escritura El pastor Debe ser por encima De cualquier otro miembro Un hombre hospedador Era la época Cuando no habían hoteles Por ahí Y salían Grandes predicadores Itinerantes Que iban de ciudad En ciudad Llevando el evangelio Y había un hombre En la iglesia de Éfeso A la cual Juan Le escribió una carta Alabándolo Por la hospitalidad Que este hombre Manifestó hacia esa gente En tercera de Juan Tercera de Juan En el versículo 5 al 8 Dice Amado Hablándole al anciano gallo Fielmente te conduces Cuando prestas servicio A los hermanos Especialmente A los desconocidos Los cuales han dado Ante la iglesia Testimonio de tu amor Y harás bien En encaminarlos Como es digno De su servicio A Dios Para que continúen Su viaje Porque ellos salieron Por amor Del nombre de él Sin aceptar Nada de los gentiles Es decir De los inconversos Ellos no eran Como algunos aquí Que para recibir dinero Para la iglesia del Señor Se pueden hacer recolectas En las esquinas Eso es incorrecto Eso rebaja El mensaje Del evangelio de Cristo El dinero Para la obra de Dios Debe salir Del pueblo de Dios Dice la escritura Ellos salieron Sin aceptar Nada de los gentiles Nosotros pues Debemos acoger A tales personas Para que cooperemos Con la verdad Cuando este hermano Le abría sus puertas A estos predicadores Y estos predicadores Tenían éxito En su predicación Si se convertían Diez Le daban una corona A gallo en el cielo Y otra Al predicador Él era recompensado Por esa labor Yo entiendo hermanos Que la situación Que la situación histórica En que nos ha tocado vivir Es muy distinta A la de aquella época También entiendo Que los pastores Deben ser sensatos Si yo tengo en mi caso A dos niñas Y una esposa Que cuidar Y me paso el día entero Metido en mi oficina Aquí trabajando en la iglesia Y viene un individuo Con una cara extraña Y me dice Déjeme dormir aquí Yo tengo que pensar También en la protección De mi familia Los pastores Deben ser sensatos Yo no estoy diciendo Que una cosa nula La otra Pero hermanos Esto no elimina El aspecto sacrificial De su ministerio El cual debe estar dispuesto A hacer Lo que debe hacer Cuando el caso lo requiera Déjeme darles un ejemplo práctico Constantemente Nuestra iglesia Tiende a la oportunidad De practicar este privilegio Cada vez que vienen Hermanos de Estados Unidos Que pasa varias veces al año Y decimos Hermanos Necesitamos Casas para hospedar Estos jóvenes Que vienen de Estados Unidos O cuando se hacen conferencias Y vienen hermanos del interior Nosotros pedimos casa Óyeme bien hermano El tú ceder tu casa No es un favor Que le estás haciendo A la iglesia No es un favor Que le estás haciendo Al Señor El Señor Te está haciendo A ti el favor De poner tu casa A la orden Es un privilegio Que Dios te está concediendo Un privilegio Que no debe ser llevado A cabo Cuando yo tengo Una habitación Que me sobre O una cama Que me sobre Es un ministerio Que se hace Sacrificialmente Y si yo tengo que dormir En la sala Para darle mi habitación A uno de esos hermanos Voy a dormir en la sala Porque ser hospedador Exige sacrificio Eso es parte De la misericordia Que Dios exige Para todos los que componen El pueblo de Dios Ser hospedadores Pero por encima de todo Los pastores Deben ser reconocidos Porque sus casas Son un refugio Para todo aquel Que lo necesite de veras En quinto lugar El pastor debe ser Apto para enseñar Apto para enseñar Es aquí la única cualificación Que tiene que ver Directamente Con la labor Del pastor Sin embargo Debemos notar Algo curioso Esa característica Se encuentra Dentro de las cualificaciones Morales Dentro del carácter ¿Por qué? Bueno Por la sencilla razón De que un hombre Que no posea Un carácter correcto No va a ser apto Para enseñar El ser apto Para enseñar No es una cualidad Que tiene que ver Con el intelecto El ser apto Para enseñar Tiene que ver Con el carácter De ese hombre Porque su carácter Es lo que va a determinar Si ese individuo Es o no es apto Para enseñar Esta palabra Del griego Didáctikon Que ustedes Seguramente han oído Muchas veces La palabra didáctico Viene de esa palabra Ha sido motivo De discusión Entre algunos exéritas Porque la palabra Didáctikon Puede significar Apto para enseñar Pero también Puede significar Enseñable Pero yo me pregunto ¿Acaso son estos términos Antagónicos? No se supone Que una persona Que sea apta Para enseñar Debe ser enseñable O como dice El pastor MacArthur Para ser apto Para enseñar Hay que ser apto Para aprender Un individuo Que no sea apto Para aprender Obviamente no va a ser apto Para enseñar Y en cierto sentido Nosotros podemos decir Que la labor De enseñanza En la vida De un pastor Es central En su ministerio Central En Efesios capítulo 4 Versículo 11 Se le llama A esa persona El pastor Guión maestro Esa es su cualidad Básica Enseñar En primera Timoteo Capítulo 4 Versículo 6 Dice el apóstol Pablo Timoteo Si esto enseñas A los hermanos Serás un buen Ministro De Jesucristo En este mismo capítulo En el versículo 11 Le dice a Timoteo Esto manda Y enseña En el versículo 13 Le dice Entre tanto que voy Ocúpate de la lectura La exhortación Y la enseñanza En primera Timoteo 5.17 Dice los ancianos Que gobiernan bien Sean tenidos Por dignos de doble honor Mayormente quienes Los que trabajan En predicar Y enseñar Segunda Timoteo Capítulo 2 Versículo 2 Timoteo Lo que has oído De mí Ante muchos testigos Esto manda A hombres fieles Que sean idóneos ¿Para qué? Para enseñar a otros Enseñanza 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 Esa es la labor primordial Del pastor Enseñar De hecho Esa es la única cualificación Que no se le pide A todos los cristianos Es cierto Que nosotros todos En una forma u otra Enseñamos Cuando usted toma Un nuevo creyente Y lo disipula Usted le está enseñando A ese nuevo creyente Pero no en el sentido Que lo dice aquí Como maestro Público Reconocido De la escritura Por eso en 2 En 1 Corintios Capítulo 12 En el versículo 29 El apóstol Pablo pregunta ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No Son todos maestros No No todos poseen El don de enseñar Pero lo que si es imprescindible Es que el hombre llamado al ministerio Tenga ese don El hombre llamado A ejercer El pastorado Debe ser Apto Para enseñar Si el individuo Tiene un carácter Idóneo Perfecto De acuerdo a las características Que están en 1 Timoteo 3 Pero no es apto Para enseñar No debe ser elegido Como pastor Porque el pastor Debe ser apto Para enseñar Eso no quiere decir Hermanos Que todos los pastores Deben predicar regularmente En el púlpito No Hay una pluralidad de pastores Todos son aptos Para enseñar Pero indudablemente Algunos se van a dedicar Más a un ministerio Que a otro Por eso dicen 1 Timoteo 5 Versículo 17 Los ancianos Que gobiernan bien Sean tenidos Por dignos De doble honor Mayormente ¿Quiénes? Los que laboran En una forma especial En predicar Y enseñar Hay pastores Que son dedicados Mayormente Al ejercicio De esa labor ministerial Pero todos los pastores Deben ser aptos Para enseñar Porque ellos Enseñan En otro contexto No necesariamente Desde el púlpito Pero enseñan Enseñan Ahora bien ¿Cuáles son las cualidades Que debe poseer A un hombre Para yo decir Si Él es apto Para enseñar ¿Cuáles son esas cualidades? Bueno en primer lugar Debe poseer El don de enseñar Hermanos Ese don no tiene que ver Que si usted es un buen maestro De matemática O de física O de química Necesariamente Tiene el don de enseñar No Porque ese don Es un talento natural Estamos hablando De una obra Del Espíritu Santo En la vida De ese individuo Yo conozco personas Que en el mundo Son grandes oradores Se convierten al Señor Y no predican en una iglesia ¿Por qué? Porque Dios no les dio ese don Eso no tiene que ver Con un talento natural Eso tiene que ver Con un don del Espíritu Santo De acuerdo a lo que dice Primero a los Corintios Capítulo 12 Versículo 28 En Romanos también Capítulo 12 En el versículo 7 Dice El que tiene el don de enseñar Que enseñe El que tiene ese don En Primera Timoteo Capítulo 4 Vean conmigo Por favor El versículo 14 Primera Timoteo Capítulo 4 Versículo 14 Dice el apóstol Pablo Timoteo No descuides El don Que hay En ti Y nos preguntamos A que don Se refiere El apóstol Pablo Indudablemente Por el contexto Del pasaje Es al don De enseñanza Y como yo sé eso Por lo que decía Anteriormente En el versículo 6 Dice Enseña a los hermanos En el versículo 11 Esto manda y enseña En el versículo 13 Ocúpate de la enseñanza En el versículo 16 Ten cuidado de ti mismo Y de la enseñanza Y en el versículo 14 Dice No descuides el don Que te explique Que don va a ser El don de enseñanza Hay un don De enseñanza Y saben algo interesante Normalmente Son los otros Los que se dan cuenta Que nosotros tenemos ese don Mucha gente dice Yo sé que yo tengo el don Hermano mire Eso Primero se enteran Los otros No yo Porque son los demás Los que me ven a mi ministrando Y son los demás Los que reciben los beneficios De la administración tuya Y son ellos Que se van a dar cuenta Si tú tienes ese don ¿Y cómo se van a dar cuenta? Bueno Porque ellos ven Por un lado Que tú tienes La capacidad De atraer la atención Tú tienes esa capacidad Por otro lado Tienes la capacidad De mantener la atención Y por el otro lado Tienes la capacidad De transferir información De tu mente A la mente De tu auditorio Y si tú tienes Esas cosas Tú tienes el don De enseñar Aquí no se habla De qué estilo Alguien tiene para enseñar No Hay personas Que tienen un estilo Hay personas Que tienen otro estilo Hay algunas personas Que hablan rápido Hay otros Que hablan un poco Más lento Pero eso no tiene que ver Con el don de enseñar Eso no tiene que ver Con el don de enseñar Lo que tiene que ver Con eso Es la eficacia Transmitiendo información Ustedes se ríen Pero algunos no me conocen De hace años Hace unos años Yo era la boca Más rápida del oeste Ahora He frenado un poco Pero Debe tener la capacidad De transmitir información A la mente Del auditorio En segundo lugar Una persona Que sea apta Para enseñar Debe ser un ejemplo Una persona Apta Para enseñar Debe ser Un ejemplo En el capítulo 4 Versículos 11 y 12 Dice Pablo a Timoteo Esto manda Y enseña Pero como Timoteo Era joven de edad Y podía ser menospreciado Y quizás algún hermano De la iglesia Podría pensar ¿Y por qué este jovencito Me está dando órdenes a mí? Pablo dice Ninguno tenga en poco Tu juventud Si no sé Ejemplo De los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe 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 Y pureza Timoteo Dice Pablo Si tú eres un ejemplo Los hermanos No van a mirar tu edad Y te van a respetar Por su calidad De hombre de Dios Para ser apto Para enseñar Hay que ser un ejemplo En primera de Pedro Capítulo 5 Versículos 2 y 3 El apóstol Pedro Dice a los ancianos Pastoread la grey de Dios Que está entre vosotros Cuidando de ella No por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto Siendo que Ejemplo de la grey No ejerciendo señorío Sobre ella Siendo ejemplo De la grey Un pastor puede predicar Muy bien Pero si su vida No está de acuerdo Con lo que predica Su ejemplo Va a anular Su predicación Nunca se debe decir De ese pastor Lo que se dijo De alguien No sé a quien se le dijo Por eso no es un chisme Yo solamente le he ilustración Pero se dijo De un pastor En una ocasión Cuando se sube en el púlpito Yo no quisiera Que bajara de ahí Pero cuando se baja Del púlpito Yo no quisiera Que subiera allí Su ejemplo Anula La eficacia De su predicación Para ser apto Para enseñar Hay que ser un ejemplo En tercer lugar Debe poseer Un sólido Fundamento Doctrinal Como leíamos En la introducción Dice Pablo Que debe ser retenedor De la palabra fiel Que pueda amonestar Pero con sana enseñanza Con sana doctrina Debe ser un individuo Que posea Un sólido Fundamento Doctrinal En segunda Timoteo Capítulo 1 Versículo 13 El apóstol Le dice a Timoteo Timoteo Retén la forma Retén la forma Le dice a Timoteo Persiste tú En lo que has aprendido Persiste en ello Sólido Fundamento Doctrinal En cuarto lugar El pastor O un individuo Que para ser apto Para enseñar Debe ser humilde Debe ser humilde ¿Saben por qué? Porque Dios Nos revela Las profundidades De su palabra Los soberbios En el texto Que leímos Esta mañana En el Salmo 25 Dice La comunión íntima De Jehová Es con los que le temen Y a ellos A quienes A los que le temen Les hará conocer Su pacto Por eso el pastor Debe ser humilde Porque si la iglesia Recibe o percibe Arrogancia Por el conocimiento Doutrinal Bíblico Lo que sea Que tiene ese pastor La iglesia No recibirá Con agrado La palabra Predicada O enseñada En cualquier otro Tipo de contexto Por eso en 2 Timoteo Capítulo 2 Versículo 22 Le dice Huye también De las pasiones Juveniles Sigue la justicia La fe El amor Y la paz Con los que de corazón Minto invocan Al Señor Pero desecha Las cuestiones Necias e insensatas Sabiendo que Engendran contiendas Porque el siervo Del Señor No debe ser Contencioso Sino Amable Para con todos Apto Para Enseñar Sufrido Que con mansedumbre Corrija A los que se oponen Fíjense como el apóstol Pablo Conloca Apto para enseñar Entre el hecho de que debe ser manso Debe ser paciente Debe ser humilde Debe ser amable Y en quinto lugar Una persona apta para enseñar Debe tener disciplina En el estudio De la escritura Para ser apto Para enseñar Hay que tener disciplina En el estudio De la escritura A medida que el hombre de Dios Conoce la escritura Se da cuenta De la gran cantidad De cosas Que no conoce aún Por eso decía Ese gran hombre de Dios Spurgeon Que mientras más grande Es la luz Más grandes son Las tinieblas Que la circundan A medida Que un hombre Avance En el conocimiento De la escritura En esa misma medida Se da cuenta De la cantidad De cosas Que no sabe Se cuenta De John Rice Que fue un Autor cristiano Que por cierto Es un libro de él Muy bueno La ruina del cristiano Que está traducido Al español Este hombre Escribió una cantidad Enorme De literatura Fue un autor Muy prolífero Un gran Maestro De la palabra de Dios De años pasados Y se cuenta De John Rice Que cuando estaba A punto de morir Ya viejecito Orando al Señor Le dio gracias Por haberle dado La oportunidad De conocer La tapa De su precioso libro Después de años De estudios Profundos de la escritura Y de haber escrito Un montón de literatura Para el pueblo de Dios Dijo Señor Gracias Porque por lo menos Conocí la tapa De tu libro El hombre de Dios Que crea saber Que sabe todo Lo que tiene que saber Ese hombre Está condenado A fracasar En su ministerio Y no sabe nada Como debe saberlo Debe ser una persona Que tenga disciplina En el estudio De la escritura Eso es un hombre Apto para enseñar Y el pastor Debe ser apto Para enseñar Sexto Vamos otra vez A nuestra lista Hemos dicho Que debe ser marido De una sola mujer Sobrio Prudente Decoroso Esperador Apto para enseñar No dado Al vino El pastor Debe ser una persona No dada al vino Y esta es la primera Cualificación negativa De la lista Ya se nos ha dicho Que el hombre de Dios Debe ser Una persona controlada Por su dominio personal Debe tener dominio propio No controlado Por sus sentidos Sino por los principios Que él conoce De la escritura Ahora se nos dice Que el pastor Con el obispado No es un lugar Para un hombre Dado a la bebida Eso es lo que significa La palabra literalmente Que se detiene Al lado del vino Un hombre dado A beber Bebidas Intoxicantes Que de paso Hermanos Dejenme dar Una pequeña nota Esto no solamente Se aplica Al vino Pablo habla Del vino Por el hecho De que era La bebida Intoxicante De su época Ustedes saben Muy bien Que los judíos Bebían vino Y ustedes saben También Que ese vino Era un vino Tan natural Normal Que era lo que Hoy sería Aquí un mavi Era un vino Fermentado naturalmente Porque el alcohol Lo inventaron Los árabes En la edad media Y era un vino Mezclado con agua Por esa razón En las bodas judías Se pasaban siete días Bebiendo vino ¿Significa que ese vino No intoxicaba? Claro que sí Intoxicaba Si era bebido En exceso Y también intoxicaba Si era una bebida Mezclada con especias Por eso dice En la Biblia En el Antiguo Testamento Hay del hombre Que es valiente Para mezclar bebidas Ellos mezclaban La bebida con especias Para hacerla más fuerte Le echaban miel Ciertas hojas Y lo hacían bebidas Fuertes Intoxicantes Pero yo tengo La convicción De que si en los días Del apóstol Pablo Hubiera habido Diazepam Valium Coalude Y todas las otras cosas Yo creo que lo hubiera mencionado Algo similar también En el texto Hermano Yo no estoy diciendo Que en un momento dado Una persona No pueda tomar un calmante Por supuesto que no Yo no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo Es que todo creyente Tiene que tener mucho cuidado En el uso De esas cosas No es que cada vez No es que cada vez que yo no pueda dormir Wow Una pastilla Eso no es correcto Eso no es correcto Un hombre Que dependa de pastillas Para dormir Esa persona No está actuando En el marco De la voluntad de Dios Hay algo Que lo está inquietando Y que no le está Permitiendo vivir tranquilo A menos por supuesto Que usted esté siendo medicado Por un médico Que lo esté supervisando Y que por un tiempo Prudente Esa persona le ha dicho Mira por este tiempo Tú debes tomar tal medicamento Pero hay personas Que por cualquier tontería Una pastilla para dormir Mucho cuidado Mucho cuidado Porque eso te puede hacer Un hábito en tu vida Que es Pecaminoso Es Pecaminoso Eso muestra La falta De dependencia En el Señor Dice el apóstol Pablo El pastor No debe ser una persona Nada al vino Una persona así No está cualificada Para administrar Los misterios de Dios En una forma Sabia y controlada Dice el profeta Isaías Hablando de los sacerdotes Y de los profetas De su época Pero también Estos Erraron Con el vino Y con sidra Se entontecieron El sacerdote Y el profeta Erraron Con sidra Fueron Trastornados Por el vino Se aturdieron Con la sidra Erraron En la visión Y tropezaron En el juicio Para los que toman Notas Eso está en Isaías 28 7 Y en el libro De proverbios Le dice La madre De Lemuel A Lemuel No es de los reyes O Lemuel Y yo añado Ni de los pastores No es de los reyes Beber vino Ni de los príncipes No es la sidra No sea que debiendo Olviden la ley Y pervientan el derecho De todos los afligidos Proverbios 31 4 al 5 No es de los reyes Beber vino Ni de los príncipes Ni tampoco de los obispos Séptimo Una característica Ligada a esta No pendenciero Dice el versículo 3 No dado al vino No pendenciero Literalmente Un pleitero Malgenioso Eso es lo que significa La palabra literalmente Y aquí no está Enfocando La actitud física Del pastor Sino más bien Una tendencia mental Mental Dice Juan Calvino Pendenciero Es el término Que Pablo aplica A aquellos que hacen Muchas amenazas Y que son De temperamento Delicoso Hay gente Que cuando están peleando Ellos crean el pleito Ellos tienen que vivir En ese marco Del pleito Y dice Pablo El pastor No puede ser así Un individuo Delicoso Que siempre se está Metiendo en lío Siempre tiene problemas Con todo el mundo Y por supuesto Él va a decir Claro Tienen problemas conmigo Porque yo soy más santo Que ellos No hermano No, no Usted tiene que Examinar su vida Si usted tiene problemas Con todo el mundo Hay algo que está Andando mal Eso no es lógico Cuidado si es Que usted es como El puerco espín Que cuando alguien La abraza Se puya El pastor No debe ser un pleitero No debe ser Un mal genioso Cuando un miembro común De la congregación Posee este Desagradable temperamento Este es un grave pecado Pero cuando es El pastor Que tiene ese temperamento Eso es un desastre Cuando es un miembro Es un pecado grave Cuando es un pastor Es una verdadera desgracia Yo escuché O leí Perdón Recientemente Una historia Que puede ilustrar Esta verdad Ocurrió a final Del siglo pasado Es verídica Lo contó El hijo De la señora A la que le sucedió esto A finales del siglo pasado La ropa que se usaba Detinía sin lugar a dudas La posición social De las personas Una persona Estaba vestida de una forma Pertenecía a una clase social Y así Etcétera Etcétera Resultó que una mujer Joven y muy rica Hizo profesión de fe En una iglesia Y comenzó a asistir Regularmente A esta congregación Muy pronto Los hermanos De la iglesia Se sintieron ofendidos Porque esta nueva creyente Lucía vestidos muy caros Y lucía también Algunas joyas Aparentemente Ella no lo hacía Para llamar la atención Sino que ella Simplemente Continuó vistiéndose Y arreglándose De la forma Que ella acostumbraba Hacerlo Cuando era inconversa Esa hermana O esa persona Que había hecho Profesión de fe Lo que necesitaba Era instrucción Necesitaba instrucción Pero que recibió En cambio Recibió en cambio Que uno de los pastores De la iglesia La tomó aparte Y en una forma Desagradable Brusca Agria Maleducada Le dio En buen dominicano Un boche Esta mujer Siendo mayor Siendo mayor que ella En la fe Se suponía Que ya había desarrollado Un carácter Manso Pacífico Dominio propio Y debió haber traído A esta hermana En una forma amable Manso Y haberla instruido Correctamente Porque esa mujer Necesitaba Instrucción No necesitaba No necesitaba Un boche Dice el apóstol Pablo El pastor No puede ser Un pleitero Yo no quiero ser Malentendido con esto Hay momentos En que los pastores Tienen el deber De reprender duramente A un hermano De la congregación El apóstol Pablo Le dice a Tito Repréndelo duramente Hay momentos Que los pastores Tienen que Reprender duramente A la congregación Pero esto Solo debe hacerse Cuando todos Los otros medios De persuasión Han fallado Y de una forma tal Que no convierta El asunto En un conflicto Personal El creyente Amonestado Debe enfrentarse Con la palabra No conmigo No conmigo Si él se ofende Conmigo Y yo se lo dije bien Eso es el problema de él Pero yo debo estar Limpio delante del Señor Porque la firmeza De carácter No tiene nada Que ver Con la rudeza Y la acritud El apóstol Pablo Dice a Timoteo El siervo de Dios No debe ser Contencioso Sino amable Que con mansedumbre Corrija A los que se oponen Y repito hermanos La mansedumbre No tiene nada Que ver Con la firmeza De carácter Moisés Era el hombre Más manso Que había En el antiguo Testamento Y en una ocasión Agarró un becerro de oro Lo molió Lo eché en el agua Y se lo hizo beber A todos los judíos Y después Mató 22 mil Y era manso El Señor dice Llevad mi yugo Porque yo soy manso Y humilde de corazón Y cuando entró En el templo De Jerusalén Y dio ahí A los cambistas Y a los que estaban Vendiendo En el templo Y habían hecho La casa del padre Una cueva de ladrones Él no le dijo Ay por favor ¿Pero pueden moverse Un poquitico más para allá? Dice la escritura Que cogió un azote de cuerdas Y sacó a los mercaderes Del templo Pero ¿Saben por qué? No porque él Se había ofendido En lo personal Sino porque Estaban ofendiendo La santidad de Dios Un hombre manso Es aquel Que utiliza Toda su capacidad Su firmeza Y fortaleza De carácter Para defender a Dios Pero cuando lo hieren a él Él es Amable Y apacible Vean conmigo El capítulo 3 Otra vez No dado al vino No pendenciero Sino Amable Estamos saltando una A propósito La veremos ahorita Sino amable Y apacible Ser amable Y apacible No significa Ser una persona Capaz de negociar La verdad Con tal de no ofender A otro No La idea Más bien Es la de uno Que es condescendiente Respecto a sus propios Derechos Y aun cuando Tiene que defender La verdad Lo hace de tal manera Que no ofende En lo personal Es decir Si está defendiendo Por ejemplo Que no hay cristiano Carnal Vamos a suponer Este creyente Enseña en la escritura Los textos Que lo llevan a él A creer una cosa O a creer otra Pero este creyente No le dice al otro Claro Para que es muy fácil Para que esto es una excusa tuya Para seguir viviendo en pecado Llamando a los cristianos No porque tú no sabes Si le estás cogiendo excusa Tal vez él es sincero En lo que cree Esta es una forma incorrecta De defender una verdad Yo debo defender Lo que yo creo Pero yo no debo ofender Al otro Yo no debo ofender Al otro Yo debo ser amable Y apacible Y esta palabra Apacible es interesantísima Es una palabra Compuesta en griego Que significa Renuente a pelear Es decir El pastor No debe ser Un buscapleito Sino que por el contrario Debe rehuirle A todo tipo de situaciones Que finalmente Lleven a una discusión Inútil ¿Qué le dice Pablo a Timoteo En el capítulo 6? Versículo 3 al 5 Si alguno enseña otra cosa Y no se conforma A las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es conforme a la piedad Está envanecido Nada sabe Y delira Acerca de cuestiones Y contiendas De palabras De las cuales Nacen que envidias Pleitos Blastemias Malas sospechas Disputas Mesias De hombres corruptos De entendimientos Y privados De la verdad Que toman la piedad Como fuente de ganancia Y cuál es el consejo De Pablo a Timoteo Apártate de los tales No, yo voy ahí Para defender la verdad No, apártate de los tales Que no te van a oír Ellos son pleiteros Y el pastor No debe ser un buscapleitos Según a Timoteo Capítulo 2 Versículo 14 Hablando del obrero aprobado Recuérdales esto Exhortándoles delante del Señor A que no contiendan Sobre palabras Lo cual para nada Aprovecha Sino que es Para perdición De los oyentes Versículo 16 Evita profanas Y vanas Palabrerías Que conducirán Más y más A la impiedad No seas un buscapleitos Yo siempre recuerdo A ese hombre Que un amigo Se le acercó Y le dijo Venga acá fulano Pero tú como que no envejeces Pero un individuo Que pasa los años Y te ve como Tan calmado Tan terso ¿Cuál es su secreto? Él le dijo Que yo no discuto por nada Él le dijo No, pero no puede ser por eso Está bien No será por eso Él no discute por nada Por eso llegó a viejo El pastor no es un buscapleito Una persona que defiende Con toda la firmeza De su carácter La santidad de Dios Pero él no está por ahí Defendiendo sus derechos No, de ninguna manera Él es amable Y apacible Y por último Dice el apóstol aquí Primera Timoteo 3 Que no debe ser codicioso De ganancia deshonesta Ni debe ser avaro No debe ser avaro El pastor Esta cualificación Nos habla de un hombre Que no es amante Del dinero No solo evita las ganancias deshonestas No, no solamente eso Eso no es suficiente Sino que también debe ser una persona Que no tiene como meta En su vida El hacerse de bienes terrenales Aún sean obtenidos Por medios honestos Él no está buscando eso Esa no es su meta Y debemos repetir aquí otra vez Que estos requisitos Son para todos los cristianos ¿Qué dice Primera Timoteo capítulo 6? Versículos 9 y 10 Pablo dice claramente A todos los creyentes Los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias Necias y dañosas Que hunden a los hombres En destrucción y perdición Y no solo espiritual Aún de su propia vida Los hunde, los destruye Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual codiciando Deseando a algunos Se extraviaron de la fe Pero no solo eso Fueron traspasados De muchos dolores Hermanos Yo quiero repetir esto Que hemos dicho muchas veces aquí Ningún creyente Oiga bien Aspira o no al ministerio Ningún creyente Que tenga como meta Hacerse rico Está caminando en santidad ¿Le es lícito a un creyente Querer hacerse rico? No No le es lícito Yo no estoy diciendo Que si es lícito No ser rico Porque hay personas A quienes Dios Prospera en su fidelidad Yo estoy diciéndote a ti Que si tú quieres Hacerte rico Tú no estás andando En santidad Lo que estoy diciendo Claro Y sencillamente Y si fuera la noche Diría claro y pelado Lo que estoy diciendo Es que querer Hacerte rico Es un pecado Tener como meta en la vida Hacer dinero Es una perversión Que no solamente te llevará Tarde o temprano Apartarte de la fe Sino que también te destruirá tu vida Serás traspasado de muchos dolores Por eso dice Pablo Que el que quiera hacerse rico No solamente cae en tentación y lazo Sino en muchas codicias Que son necias Y que son dañosas ¿Por qué son necias? Por una razón muy sencilla Y la palabra necedata Ahí significa estupidez Hermanos ¿Por qué es una estupidez Querer hacerse rico? Bueno Porque usted se quiere hacer rico Para vivir mejor No es así Usted quiere hacerse rico Para vivir más cómodo ¿No es verdad? ¿O para qué usted quiere hacerse rico? Para ofrendar a la obra del Señor Ofrendale tu vida Que el Señor la va a coger igual O sea que no te preocupes por eso Que el Señor se encargará De levantar a otros ricos ¿Y sabe por qué la codicia es necia? Porque te vas a afanar Por hacerte rico Y Dios No te va a permitir disfrutarlo Porque dice la iglesia A usted que Él ha visto este mal Debajo del mundo Debajo de este sol Que los hombres se afanan Por hacerse rico Se hace rico Y Dios no le da derecho a disfrutarlo No le da ¿Saben por qué? Porque con Dios No se puede jugar Y dice la Escritura Que Dios no puede ser burlado Si tú sacrificaste a Dios Para hacerte rico Dios va a hacer que tu vida Sea un martirio Dios se va a encargar de eso ¿Y sabe por qué? Lo va a hacer porque te ama Porque Él quiere que tú vuelvas a Él Es una codicia necia Estúpida Tonta Y destructora Dice aquí Que es dañosa ¿Y saben por qué es dañosa? Porque destruye del hombre Lo mejor Y más noble Que ese hombre puede tener Yo En estos días Estoy haciendo unos trámites Sacando unos papeles De aquí De La licencia Y Fui a un sitio Me dijeron que hablara Porque tenía un problema Con licencia Fui a un sitio Hablar con un señor Que es Medio jefe Para pedirle un favor No para darle dinero Aclaro Y alguien me dijo Mira ese individuo Que tú vas a ver ahora El que me llegó Él era un individuo Buena gente Hasta que cogió el cargo Ya no quiere saber Nadie No habla con nadie ¿Sabe por qué? Porque es que la posición económica Yo no sé por qué El dinero La prosperidad Obtenida No por bendición de Dios Sino por astucia humana Destruyen el hombre Lo mejor y más noble Que ese hombre puede tener Por eso el pastor No puede ser así Hermanos Es Sencillamente Escandaloso Lo que ha sucedido En los últimos años Con estos famosos Tele evangelistas Que viven Como verdaderos millonarios Viven en mansiones Con sus aviones privados Carros carísimos Que definitivamente No corresponde Con el mensaje Del evangelio Que predican Y han traído Deshonra y vergüenza A la iglesia Del Señor Jesucristo Deshonra y vergüenza No hay nada malo En ser rico No Es más Mire No hay nada malo En disfrutar De las riquezas Y eso lo dice la Biblia Porque en el capítulo 5 Versículo 17 Digo 6 y 17 De Timoteo Dice a los ricos De este mundo Mándale Mándale que no sean Altivos Ni póngale Esperanza En las riquezas Las cuales son Inciertas Si no en el Dios vivo Que nos da Todas las cosas En abundancia ¿Para qué? ¿Para que lloremos? No para que la disfrutemos No hay nada malo En ser rico Si Dios te da eso Pero cuando esas riquezas Son obtenidas Usando la piedad Como medio de ganancia Eso es Realmente un pecado Abominable Delante de Dios Yo sé que tampoco Podemos estar de acuerdo Y que es correcto La visión De que los pastores Deben vivir Lo más miserablemente Que ellos puedan No, eso no es bíblico Eso no es bíblico En 1 Timoteo Capítulo 5 Versículo 17 Dice Los ancianos Que gobiernan bien Sean tenidos Por dignos De doble honor Mayormente Los que trabajan En predicar Y enseñar Pues la escritura Dice No pondrás Bozada Al güey que trilla Y digno Es el obrero De su salario Cuando un hombre Se dedica al ministerio Y ese ministerio Reporta beneficios Económicos Para el poder vivir Y mantener Su familia Ese salario No es digno Muy digno Yo recuerdo Cuando yo Estaba pensando En entregarme al ministerio Que ese era Mi único problema Yo decía Y yo voy a tener Que ser mantenido Por una iglesia Me hizo como que me Se me hacía un poco Cuesta arriba Y yo llegué a una conclusión Yo lo que voy a hacer Es que voy a escribir libros Y voy a vivir De lo que los libros Me reporten Ahora resulta Que andando en tiempo Y habiendo Crecido mucho más En la fe Yo recibo Mi salario Con gozo Del Señor Porque eso es un orgullo De mi parte O sea No el orgullo De recibir el salario Sino el orgullo De no recibirlo Y en segundo lugar Si el Señor Me da a mí La capacidad De escribir libros Ahora me ha dado La convicción De no cobrar Por eso Porque eso es un trabajo Para el reino de Dios Yo no soy un Vendelibro Yo soy un pastor Un pastor Yo no estoy diciendo Entonces que el pastor Debe vivir Lo más miserablemente Posible No No Pero una cosa Es vivir Decentemente Y aún Disfrutar De las oportunidades Que Dios Da a sus hijos Y dentro de esos hijos Están los pastores Que oportunidades Que Dios le da también A los pastores Pero otra cosa Muy distinta Es quilar A las ovejas Para beneficio personal Eso es un pecado Abominable Delante de Dios Los pastores No deben ser codiciosos De ganancias deshonestas Tampoco deben ser Amados Hermanos esta noche Continuaremos estudiando El resto De las cualificaciones Que encontramos En este texto Cada miembro De nuestra congregación Debe orar Al Señor Que nos dirija A la hora De seleccionar A nuestros futuros líderes Que ya es muy pronto Pero mientras tanto Los hombres De nuestra iglesia Tienen otra segunda responsabilidad Ellos no solamente Deben orar Porque el Señor Los dirija A la hora De poner un nombre Como candidato Al liderazgo Ellos también Tienen la responsabilidad De examinar Sus propias vidas A la luz De estas características Que el Señor Prepare nuestros corazones Esta tarde Para venir con un corazón Abierto A escuchar El resto De lo que Dios Tiene que decirnos Vamos a orar Te damos las gracias Señor Otra vez Por tu palabra Hemos estado Adorando Los factores De la iglesia Porque queremos Que tu Espíritu Santo Tome estas cualidades Y la clave Profundamente Con poder En el corazón De los hermanos De nuestra congregación Para que tu levantes De en medio Nuestro Hombres y mujeres Fieles Que puedan Guiar tu Grey Cuidar tu Grey Ser ejemplos Modelos A copiar De tal manera Que a medida Que el tiempo avance Esta iglesia Puede acercarse Más al ideal De aquella virgen pura Que debe recibir Aquesto en su venida Sea con nosotros Ahora Prepara nuestros corazones Esta tarde Te lo suplicamos En el nombre de Jesús Amén